Bueno y de Brasil-Argentina, claro, pero en términos económicos, nos vamos ahora a uno de los clásicos de fútbol. El clásico de barrio sí los hay. La verdad que nos gustaría que no pase absolutamente nada y lo decimos justamente desde el punto de vista de que Huracán tiene una interna bastante brava en su barra brava. Digo, son cosas para alertar, no para preocupar, para tener miedo y demás, pero sí para que los organismos de seguridad sepan cómo manejar este tema respecto de dos parcialidades que tienen conflictos en sí mismo y entre ellas y van a ser trasladadas a la ciudad feliz prácticamente en el mismo tiempo porque Huracán y San Lorenzo de Almagro, uno de los clásicos más lindos, de los más porteños y barriales que tiene la República Argentina, merece vivirse también como una verdadera fiesta a pesar de que el mismo sea a 400 kilómetros y que se dispute por la llamada Copa Ciudad de Buenos Aires. Así es, Huracán y San Lorenzo que desde la faz futbolística van a tener algunas modificaciones, pondrán en cancha lo mejor que tienen respecto de la pretemporada que ninguno de los dos la ha finalizado todavía, pero con varios titulares tanto en Huracán como en San Lorenzo, entre las novedades importantes en Huracán acaba de firmar un refuerzo Diego Mendoza, delantero de Estudiantes de la Plata, 23 años para hacerle compañía o en caso de poder reemplazarlo a Guanchope Ávila, su máximo goleador. Irreposable. Por otro lado, en San Lorenzo de Almagro, la latente posibilidad de que Blanco pueda emigrar también en el equipo de San Lorenzo que mantuvo prácticamente todo el plantel y que obviamente va a ser competitivo una vez más, de la mano de Pablo Guede, en este caso, en un empate en el comienzo de lo que fue la Copa de Belaguer. ¿Llega Belucci a...? Aparentemente será el refuerzo importante, va a golpear el mercado. Todavía no dimos cuenta porque es una gestión que va a llevar un tiempo, pero es muy probable que Belucci sea refuerzo de San Lorenzo de Almagro, por eso decimos. Un técnico capacitado que va a tener la chance de dirigir un gran equipo como San Lorenzo que también, tanto como Huracán, jugará en la edición 2016 de la Copa Libertadores de América. Bien, bueno. Lindo partido entonces para el fin de semana, el sábado.